¿Qué es el Tratado de Prohibición de las Fuerzas Nucleares Intermedias? ¿Qué es el Tratado de Prohibición de las Fuerzas Nucleares Intermedias? ¿Qué es el Tratado de Prohibición de las Fuerzas Nucleares Intermedias? ¿Qué es el Tratado de Prohibición de las Fuerzas Nucleares Intermedias? Por tanto, pareciera existir una segunda intención y es tratar de generar una contención en la zona del Asia Pacífico. El problema con el Tratado es que se creó para un mundo con dos polos y hoy hay más actores. Entonces, Estados Unidos, si se rige por el Tratado, no puede controlar bien a China. Por ejemplo, si China, que no pertenece a ningún tratado, que ya tiene una capacidad nuclear muy fuerte, entrara en el tratado que ellos dos firmaron, que firmó Rusia y Estados Unidos, China no podría usar el 95% de los misiles que tiene hoy. Entonces, de alguna manera, es reconocer que el mundo ha cambiado, el Tratado efectivamente no controla nada porque deja por fuera, por ejemplo, a Corea del Norte y a Rusia. Y en términos generales, lo que va a hacer, a mi juicio, es que, por ejemplo, Europa va a tener que empezar a aumentar su capacidad de gasto nuclear porque entonces ya Estados Unidos, que no es tan amigo de su compromiso con Europa y con la OTAN, eso lo que va a hacer es un aumento en el gasto militar mundial. Bueno, yo creo que lo más importante, el efecto más importante que traería si Estados Unidos se retira, como parece, que se va a retirar del pacto o tratado con Rusia sobre no proliferación de armas nucleares, en especial misiles de corto, mediano y largo alcance, yo creo que sería, lo primero, ante la opinión pública, sería un mundo nuevamente tensionante como en la Guerra Fría, que supuestamente ese pacto lo que hizo fue relajar la tensión del mundo en el siglo XX y que nos había dado una cierta estabilidad al mundo del siglo XXI. Volveríamos otra vez en un momento donde hay una gran ambición por dos gobiernos, encabezados por dos personas de un carácter bastante fuerte como es Donald Trump y Vladimir Putin, sería la ambición de ambos gobernantes por gobernar el mundo, por así decirlo, por tener la hegemonía en el mundo desde una manera neorrealista, o sea, el que tiene el poder de las armas tiene el poder para gobernar el mundo, mientras que el mundo del siglo XXI ya había planteado un escenario, un teatro multilateral, de tratados de libre comercio, de interdependencia, todos dependemos de todos, de actores internacionales, de lucha contra el hambre, la pobreza, pues volvemos otra vez, es como volver el pasado y volver a una tensión entre el mundo y entre grandes potencias nuevamente. ¡Gracias!